Hay un lema que utilizan la mayoría de los ejércitos del mundo. Ese lema es Nunca dejar nadie atrás. Definitivamente este lema no forma parte de los protocolos de actuación ni del padrino López ni de ninguno de los generales que lo acompañan. No les bastó con enviar a 30 hombres a una misión suicida donde por lo menos la mitad de ellos perdieron la vida. Sino que ahora 8, por lo menos 8 efectivos militares son rehenes de la guerrilla. No solo no dicen nada, sino que no hacen nada. Esto por sí solo habla mucho de la calidad de líderes que lamentablemente hoy tiene el ejército de Venezuela.